Más información www.mesmerism.info 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 Está bien. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Venezolanos, que esta tarde tenemos que ganar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Si, si, 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 si! ¡Venezuela lo hizo aquí en el Rey Salomón! ¡El Rey Salomón! ¡El Rey Salomón por arriba! ¡Por arriba con ese centro perfecto del capitán Minotito ¿Qué significa todo eso que está viviendo la gente? Grande, grande Reni, ¿qué tan clave fue el empate? ¿Cómo se consiguió el empate? ¿Cuáles fueron las...? Bien, concentración Bien, concentración Bien, concentración ¿Cómo se entró en ese medio tiempo? Que sea nuevo para cambiar este resultado Personalidad y concentración ¿Y esta gente cómo se preocupó? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Porque yo quiero girar mundial! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Con calma, ¿no? No relajarse, intentar levantar el partido porque teníamos ocasiones y bueno, yo creo que hemos demostrado que pensamos en el equipo ganador, que íbamos a ganar y hoy se ha demostrado. En lo personal, ¿cómo te sirvió el desgaste de recibir el que acumulaste con el atletico de Bilbao con las molestas que llegaba, el proceso de recuperación? Bueno, no ha sido fácil, ¿no? Venía agotado de Bilbao, pero bueno, he sabido recuperar bien, dosificar, durante la semana han dosificado el trabajo y la verdad es que he afrontado el partido de Bilbao. Una nueva oportunidad, viviendo el fin hoy y no tientas como lo estás viviendo, ya con otros huevos más encima. Pues muy bien, ¿no? He estado entrando a gusto, con el apoyo de todos mis compañeros de edificio, la verdad es que muy bien. Hasta una bandera del país basco en la ciudad. Sí, ya la vi, ya la vi. Gracias.